Siento la armoniosa melodía de mi bella gaita popular Me enamoro de ella día tras día al oír las notas de tu cantar Siento la armoniosa melodía de mi bella gaita popular Me enamoro de ella día tras día al oír las notas de tu cantar Gaita no te dejo ya que mucho yo te adoro Tú eres mi gran besoro, por ti si me desvelo Toda tu melodía si me hace estremecer Gaita mía yo te quiero y yo te voy a perder Gaita no te dejo ya que mucho yo te adoro Tú eres mi gran besoro, por ti si me desvelo Toda tu melodía si me hace estremecer Gaita mía yo te quiero y no te voy a perder La primera vez que te escuché Fue cuando mi taita te cantó Hoy te llevo dentro de mi ser Gaita no te dejo ya que mucho yo te adoro Tú eres mi gran besoro, por ti si me desvelo Toda tu melodía si me desvelo Toda tu melodía si me hace estremecer Gaita mía yo te quiero y yo te voy a perder Gaita no te dejo ya que mucho yo te adoro Tú eres mi gran besoro, por ti si me desvelo Toda tu melodía si me hace estremecer Gaita mía yo te quiero y no te voy a perder Hoy te canto a ti con los galeros Quiero que escuches mi cantar Te prometo Gaita amor eterno Porque entre mi musa Gaitica tú estarás Hoy te canto a ti con los galeros Quiero que escuches mi cantar Te prometo Gaita amor eterno Porque entre mi musa Gaitica tú estarás Gaita no te dejo ya que mucho yo te adoro Tú eres mi gran besoro, por ti si me desvelo Toda tu melodía si me hace estremecer Gaita mía yo te quiero y no te voy a perder Gaita no te dejo ya que mucho yo te adoro Tú eres mi gran besoro, por ti si me desvelo Toda tu melodía si me hace estremecer Gaita mía yo te quiero y no te voy a perder Gaita mía yo te quiero y no te voy a perder